En épocas distintas, como por ejemplo pudo ser la pojerra, pues era la época del contrabando del café, del azúcar, del bacalao, por ejemplo, del aceite, de muchos productos, tanto de allí para acá como de aquí para allá, de tabaco. Y ese intercambio era contrabando y era ilegal. Y la gente, las personas que lo ejecutaban simplemente para ganarse la vida, para tener un poquito más de dinero, pues eran perseguidas por los carabineros o por la Guardia Civil o por la Guardia Fiscal, por los guardiñas portugueses. ¿Vale? Había muchos enfrentamientos, se le quitaba el producto. En el lenguaje, en la forma de hablar, también existen los productos, estoy diciendo que en el lenguaje, por ejemplo, aquí hay muchas expresiones en finasolas, por ejemplo, buraco. Buraco es, se usa en Portugal, es agujero, pues aquí se usa, un buraco. O fechadura, bueno, que también lo usaréis ustedes, ¿no? Es decir, fechadura, cerradura, pues usamos también, hay muchas otras expresiones. Sí tenemos, está la característica de que los barranqueños, hablan el barranqueño, ¿vale? Que digamos es una ligazón del portugués y del español, pero que todos ellos hablan español sin ningún tipo de problema. Aquí en Encinasola, pues la gente entiende perfectamente el portugués, aunque no lo hablan mucho. Antes sí había más gente que lo hablamos, pero ya no lo hablan mucha gente. Una característica importante de esta zona estaría en lo que se llama la contienda. La contienda es un terreno, durante muchos siglos, fue un terreno proindiviso que surgió a partir de la reconquista. Es decir, esta zona era una zona en época musulmana y nosotros estamos, dependíamos de la Cora, que es el nombre que tenían las provincias musulmanas, de la Cora de Beja, de Beja, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de la reconquista, de la lucha entre los reinos, quedó una zona de unos 12 kilómetros cuadrados que se llama la contienda. Esta zona quedó entre… inicialmente quedó entre Aroche y Moura. Y después ya quedó allá por 1500, más o menos, o antes quizás, quizás antes, entre Encinasola, Aroche y Moura. Es una zona que dio lugar a muchísimos conflictos, pero no solo entre españoles y portugueses, sino entre españoles y españoles, españoles con portugueses, de todo tipo. Por decirte algo, la Virgen de Flores, que es la patrona de Encinasola, fue patrona de Encinasola en base a unas circunstancias que se dio allá por 1642, en la cual los vecinos de Moura entraron en la contienda y robaron la vacada, las vacas, el ganado de los de Encinasola. Los de Encinasola los persiguieron, cogieron el ganado y ahora los otros vinieron… hubo… incluso muertos, ¿no? Hubo palos, hubo de todo. Los otros persiguieron a los de Encinasola, que huyeron con las vacas. Atravesaron el Múrtiga, el río Múrtiga, por una zona que se llama La Suerte de los Muertos. Es el nombre que tiene ese… es una pasada ahí. Y atravesaron el Múrtiga, tirando dirección a Flores, pasando por un… Flores está prácticamente pegada a la ribera, por un cortijo, lo que es actualmente un cortijo, que era una venta, que se llamó luego la venta de la valentía. Bueno, pues, cuando los portugueses, ya que venían detrás de ellos, iban a atravesar la ribera, el río, el río creció e impidió que pasaran los portugueses. Hubo una crecida, seguramente porque yo veía mucho tierras arriba, e impidió que pasaran los portugueses. Se atribuyó a un milagro de la Virgen de Flores y a partir de ahí el pueblo decidió que la Virgen de Flores había sido su protectora y era su patrona. Es una escena, bueno, de conflictos, pero nosotros hemos tenido igualmente conflictos, por ejemplo, con los de Aroche, que son españoles, también por el tema de la contienda. Porque la contienda era una… se llama tierra de nadie. Era una tierra entre España y Portugal que era tierra de nadie. Ahí iban los bandoleros y se refugiaban en la contienda, los contrabandistas, la gente se ocultaba en la contienda porque estaba un poco libre de las normas de los dos países. Ya que las normas que regían ahí eran principalmente las normas de las tres villas, Encinasola, Aroche y Moura. Con lo cual, en esta contienda hay una ermita que se llama la ermita de San Pedro, que lo que queda son unas ruinas. Y ahí se reunieron los embajadores plenipotenciarios de España y de Portugal y trataron allá por mil… antes de 1500, trataron todos los problemas que había en la frontera. Es una zona muy interesante. De conflictos, por una parte, pero de relación por otra. Los conflictos eran normales entre los pueblos en ese momento, pero de relación continua. Yo, personalmente, he de decirte que mi padre era el menor de doce hermanos. Pues mi abuelo, que era originario de la parte de Jerez de los Caballeros, pues se instaló en Moura con sus hijos y con su mujer allá por 1920. Mi padre nació allí, en Moura. Habla portugués perfectamente y español perfectamente. Las relaciones mías con Portugal, finalmente siete hermanos y hermanas de mi padre se quedaron en Portugal, sus hijos, mis primos, una relación. Y, como este caso, muchísimos casos de mucha gente de encina sola que tienen su familia en Portugal y al contrario. Evidentemente, todas estas circunstancias han favorecido siempre las relaciones de todo tipo. Y seguramente han incidido en las cosas parecidas que tenemos a veces en el hablar, en el habla.